Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital. A esta hora del día me acompaña Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quien nos brinda información sobre un capturado en la Colombia Flor del Campo. Un gusto poder saludarle, Dilsey, también a los compañeros en el Estudio Central y a los amigos televidentes, y tal como usted lo apunta, esto es parte de la fuerte operatividad que se ha dispuesto a poner en marcha durante este año 2020 en todo el país y principalmente aquí en la capital de la República, donde se ha instruido que toda la capacidad, tanto de inteligencia e investigación, se oriente para capturar a miembros activos de maras y pandillas que ejercen la recolección de extorsiones. Así que en esta operación que se desarrolla en la colonia Flor del Campo, se logró capturar a Héctor Emilio Flores Galvez, de 29 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de TWS, que es un algor popular exclusivo de la pandilla 18. Él era uno de los encargados de los programas de recolección de extorsión en al menos cuatro colonias de la capital. Hablamos de la colonia Flor del Campo, La Pradera, Henry Merrian y Villeda Morales. Ellos, en nombre de la pandilla 18, mantenían amenazados e intimidados, tanto a los operarios del sector transporte como pequeños comerciantes que se ubican en estas zonas antes descritas. El historial criminal de este individuo detalla que él ya había sido procesado judicialmente el 25 de enero del 2019 por el delito de facilitación de los medios para el traslado y tráfico de drogas. A él, al momento de su captura, los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, un teléfono celular y una motocicleta. Cuando hoy ya se está haciendo el cierre oficial de la operación Navidad Segura, es importante mencionar que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas tiene una cifra condensada superior a las 160 capturas. Hablamos de miembros activos de maras y pandillas y que principalmente integraban las estructuras encargadas a la recolección de extorsión. También con estas operaciones en el marco de Navidad Segura, se logró sacar de circulación un importante número de armas de fuego con las cuales estas maras y pandillas generaban violencia en diferentes puntos del país, al igual que una suma bastante significativa de dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y droga, la cual era vendida y distribuida en las principales ciudades del país. Estos resultados se obtuvieron producto de esa denuncia que se generó de forma permanente en las líneas 143 y el 911, donde la ciudadanía continúa depositando su confianza en la operatividad que se desarrolla de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Así es, muchas gracias compañeros. En los estudios principales de HCH Televisión Digital, con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. En cámaras, Joseph Hernández.